Nosotros no podemos estar como PAN, y me atrevo a hablar por toda la oposición, esto lo digo a nombre, como coordinador del grupo parlamentario del PAN, no podemos estar a favor de una iniciativa que sea inconstitucional, es que ese es el calificativo que se tiene que llevar, es inconstitucional y por varias razones. Aquí lo dijimos, primero, porque digan lo que digan, es una ley que pretende ser confiscatoria de recursos privados, miren, esta misma ley, esta misma iniciativa, con todas las reservas que le han puesto, si tuviera un solo elemento, un solo elemento, nosotros iríamos a favor. Pero, si ese elemento fuera, ¿estás de acuerdo que tus recursos se vayan a un fondo público? ¡Sí, sí lo estoy! ¡Listo! Marguerita Sábala Pérez. Así de simple, esa incluso va a ser una reserva por parte del grupo parlamentario, es que así de simple, compañeras y compañeros, ¿tú estás de acuerdo que se vaya tu dinero que llevas ahorrando por años, de una Afore que tú decidiste por las razones que tú quieras, que genere rendimientos y que se ahorre en esta cuenta? ¿Estás de acuerdo que se vaya un fondo público que se llama para el bienestar? ¡Sí! ¡Adelante! ¡Más que legal! No, no estoy de acuerdo, no la puedo tocar, no puedo tocar esa cuenta por decreto y que no nos vengan con el cuento de que solamente aplica para, así le están llamando ellos, cuentas inactivas. Eso es lo que están diciendo. ¡Ay, la oposición está de amarillista, está de exagerada! Porque sólo nos estamos refiriendo a las cuentas inactivas. Sí, nada más que lo que no aclaran es que es lo que entienden ellos por cuenta inactiva. Ellos quieren que por cuenta inactiva suene aquella donde ya no hay nadie que lo reclame. Ellos quieren hacer creer que una cuenta inactiva es donde ya no aparece ningún dueño. Ya, es un dinero perdido. Lo que los abogados decimos es un bien mostrenco, lo que ya no tiene dueño. No son esas las cuentas inactivas a las que se están refiriendo. Ellos están, palabras más, palabras menos, queriendo asociar cuenta inactiva con aquella cuenta en donde en un plazo de 10 años alguien ya no cotiza ni en el IMSS ni en el Issste porque ya no trabaja.